Hola, bienvenidos a mi página web, bienvenidos a un mundo lleno de posibilidades en donde encontrarás un montón de novedades y posibilidades. Desde todos mis productos diseñados por mí con todo el amor infinito del universo, hasta toda la lista de mis talleres por España y Latinoamérica, completita una lista con fechas y tiendas. Además, también tenemos talleres online con ventas de kit online y una inspiración profunda de todo mi equipo de diseño IDT. No te olvides de inscribirte a nuestra newsletter porque tiene un montón de novedades y posibilidades. Entra allá, visualízalo todo y quédate con nosotros.